Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien y hoy vengo a hablarles de una situación extraña a nivel climático que se está dando en algunas ciudades del gigante asiático y que por sobre todo no se está comentando en los medios principales. En Occidente, como bien saben, estoy en China con mi esposa y hago el disclaimer nuevamente. Esto no es ningún tipo de propaganda comunista. Es para mostrarles una visión alternativa de China. Y bueno amigos, pues nuevamente como les dije en el video anterior, estoy en la ciudad y mi esposa me dijo que hablara de este fenómeno extraño que incluso los medios locales de China están hablando del consternados. Bueno, resulta que las fotos que ustedes están viendo son de una serie de rayos de descargas que se están dando en algunas de las principales ciudades de China como Beijing, Shanghai y las zonas centrales donde están los edificios más altos. Y estos son una especie de rayos que no son comunes. Están durando mucho más de lo normal, son mucho más largos y están produciendo un estruendo anormal. Y la gente está asustada de este tipo de fenómenos, tanto así que salieron a grabar las calles. Obviamente hay crecidas en las aguas, también hay granizo. Pero lo que más asombra de todo esto es el ruido que está produciendo y la larga duración de esta especie de descargas que dan un panorama como si fuera una especie de día del juicio, entre comillas. Este y otros fenómenos climáticos inusuales se han estado dando. Por ejemplo, en el pueblo de mi esposa había una gran nevada y cuando decidimos regresar a la ciudad, había cedido por completo, aumentó la temperatura incluso hasta los 15 grados. Pero nuevamente cuando regresábamos, la madre de mi esposa nos había enviado un video de cómo nuevamente volvió a aumentar en varios centímetros la cantidad de nieve que ninguno de nosotros estaba esperando. Todo esto ha sido completamente inusual y vengo a hablarles de una posible explicación. Recordemos que se habla mucho de los programas de geoingeniería a nivel mundial, no solo de China, sino también de otros países alrededor del mundo, de lo cual yo hice un video anteriormente. Acuérdense de la Unión Europea, de cómo tenían un documento que hablaba de la geoingeniería como una herramienta que reduciría la temperatura del planeta. Bueno, pues China tampoco es la excepción. Se habla del llamado sembrado de nubes, una técnica que se está utilizando hace bastante tiempo y que según el periódico Diplomat debería ser regulada en el gigante asiático porque esto podría eventualmente tener una influencia en los países vecinos como por ejemplo Filipinas, Birmania, etc. Así que ¿en qué consiste la siembra de nubes? Bueno, básicamente descargan una serie de compuestos arriba en la atmósfera para que haya una mayor cantidad de aguas en ciertos lugares. Así que según este periódico Diplomat, esta técnica se lleva usando desde hace bastante tiempo en el gigante asiático, desde antes de la década de los 90. También el periódico menciona que otros países no están exentos de utilizar esta tecnología y es que al parecer desde los años 60 y 70 con lo que sucedió entre Vietnam y Estados Unidos se estaba incluso utilizando esto como una estrategia para hacer que los escuadrones de Vietnam se movieran mucho más lentamente en aquella época. Tanto así que hubo una convención de medio ambiente exactamente en el año 1978 y en octubre en aquella convención ambiental decidieron que no deberían usarse estas técnicas en caso de que dos países se enfrentaran en el futuro. Como pueden ver, estoy hablando de una fuente oficial que habla de esto como algo que realmente ha sucedido y que se ha utilizado en diversos países con varios propósitos distintos. Este fenómeno en algunas ciudades de China bien podría ser un fenómeno completamente natural pero realmente ha llamado la atención de muchos ciudadanos en aquellas zonas del país por lo menos en la zona en la que estamos nosotros para cuando hice este video no estarían sucediendo estas cosas. Así que una hipótesis que yo planteo es que tiene que ver el uso de estas tecnologías a gran escala que podrían influenciar las grandes ciudades. Sin embargo, acuérdense amigos que para hacer este tipo de afirmaciones se necesita evidencia que lo respalde y esto realmente es muy difícil de medir si no se tienen los instrumentos necesarios. Recuerden amigos, les menciono nuevamente lo que hice anteriormente en otro video que habla de también lo que hizo la Unión Europea que no están exentos de esto. Hay un borrador de un documento que habla de también su posible utilización de un programa de geoingeniería para modificar ciertamente las temperaturas del planeta. Así que no estamos hablando de teorías de la conspiración, son eventos factibles que pueden estar sucediendo. Así que nuevamente les digo que mi esposa me había recomendado que hablara de este tema, de estos sucesos tan extraños y también he visto bastantes páginas angloparlantes o medios de noticias si estaban mencionando esto y no lo encontré por ninguna parte. Esto sí que se está mencionando internamente en China, pero no está saliendo en otros países aparentemente como si no fuera tan importante. Pero estos cambios de temperatura realmente tienen muy pensativos a algunos ciudadanos chinos. Les recuerdo amigos que las redes sociales chinas, aunque tienen bastantes restricciones en cierta información, es tanta la población, es tanta la cantidad de gente que hay aquí, que se comparten cientos y miles de fotos y videos sobre el tema y realmente todo se desborda. Sin embargo, están dejando que incluso los medios locales aquí hablen del tema. Y si realmente estos sonidos son tan estruendosos y aterradores como dicen, pues bueno, espero yo no tener que experimentarlo en la ciudad en donde estoy. Hoy estoy aproximadamente a dos horas y media de Shanghai y voy a estar pendiente de si hay reportes sobre esto. Además que mi esposa también buscará información para ustedes relevante con respecto al gigante asiático. También seguiré hablando de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Si es que hay una nueva situación climática en otros países. Así que por supuesto amigos, si tienen otro suceso extraño que les haya pasado a nivel climático o a nivel atmosférico o a nivel de luces, sonidos extraños, lo pueden comentar abajo. Recuerden que normalmente las historias de ustedes suelen aportar mucho al video y usualmente pueden llegar a ser mucho más interesantes que el video mismo que les estoy compartiendo en este momento. Más adelante les seguiré actualizando la información sobre lo que está pasando en la Unión Europea y aquí en China sobre el tema de la identificación digital que por ejemplo en el lado de Occidente ya se aprobó por lo menos en Europa una resolución con bastantes votos a favor que traería un marco para la regulación de la identidad y la vigilancia policial, una infraestructura completamente gigante entre varias naciones la cual podría darle la autorización a los que están arriba para que vigilen con tecnología de reconocimiento facial a varios ciudadanos de varios países. Así que amigos, les dejaré también uno de mis videos anteriores de los más recientes que he hecho. Recuerden suscribirse y compartir para más videos como este y estamos conectados. Un abrazo a todos. Chao, chao.